Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba, mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, soy sin ti, no soy nada. La serie de viernes 13 está en problemas, la nueva serie animada de Batman es progre, te contamos lo que se sabe del remake del señor de los anillos y más aquí en Comic Shop Info Geek, transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial, pero antes. Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente Info Geek. Hola gente bonita, ya tocó otro lunes de noticias, y pues antes que nada, primero un agradecimiento a los que me acompañaron en el directo del viernes pasado, donde pintamos nuestro Goku Black, que quedó bien bonito, y pues por petición popular de los que se quedaron hasta el final del video, este viernes vamos a iniciar con una PONMI. No conozco al personaje, pero ya lo pidieron, así que eso es lo que vamos a hacer el siguiente viernes. Sí, 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 sí. Dos, antes de ingresar a las noticias, pues les tengo que confirmar que muy posiblemente participemos en la larga noche de museos. ¡Es hora de ponerme horny! Eso está en, veremos todavía. Lo voy a confirmar, o sea, con quienes vamos a participar. Y la dirección la estaría confirmando este miércoles, a más tardar. Yo creo que en el video de novedades lo voy a poner, pero de todas formas también va a estar en Facebook, y pues en el video de viernes que va a haber, y pues en el directo también lo voy a mencionar. Pero vamos a salir de dudas este miércoles. Es que tengo que averiguar un montón de cosas para saber si voy a llevar cosas, si voy a poder vender arte original mío, o también si se permite que yo haga algo que me sale bastante bien y que a la gente le gusta que son los retratitos manga. Entonces voy a poder hacer retratitos manga o no, eso tengo que averiguar. De todas formas, les repito, este miércoles a más tardar sabemos si participamos en la larga noche de museos de mi querida La Paz. ¡Sí, sí, sí! Creo que eso era todo lo que tenía que anunciar, así que vamos a las noticias. Zapatero a tu zapato. Bueno, para comenzar una aclaración, este video va a ser un cacho corto, porque les cuento que no había noticias esta semana, está bien raro, es de esos momentos en los que, de esas semanas en las que básicamente no pasa nada. ¡Enguida! Así que por eso este video va a ser cortito, pero bueno, no por eso va a ser menos interesante, así que vamos a esto. Tal vez esto ya es de conocimiento general, pero resulta que Disney y Warner pues se miraron a las caras y dijeron ¡Sí, güey! Somos malos en esto del streaming. La verdad, la cosa como son. Recién se vieron así, bajaron la cabeza y dijeron ¡Sí, apestamos en esto! ¿Qué hacemos? Entonces uno de los dos, no se sabe quién es, lo más seguro es que haya sido Disney, agarró y dijo ¡Oye, qué tal si nos unimos! ¿Ya? Como en los viejos tiempos de DC y Marvel. Y pues Warner dijo ¡A huevo! De ahí que se confirmó que para Estados Unidos y otros lugares del mundo va a haber un nuevo paquete de streaming que va a contener Disney Plus, Max y Hulu. ¡No puedo creerlo, Tenchikame! ¡Eso jamás había pasado! Ese paquete todavía no está habilitado para todo el mundo mundial porque pues muchas regiones no tenemos Hulu. Lo más cercano era la programación de Star Plus, el difunto Fox. Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Contratarían este paquete? Digo, lo que sucede es que se están uniendo para hacerle la competencia al Netflix porque se dieron cuenta que solos no pueden hacer ni mergas. Disney hace huevadas y HBO produce muy poquito. Y también huevadas. Entonces dijeron no vamos a poder llegar a ningún lado a este paso, vamos a morir. Por eso nos juntaremos, ofreceremos un solo paquete. ¿Veto a saber cuánto costará? ¿Veto a saber si contendrá más cosas o contendrá publicidad? Que es muy molesto hoy en día. Pero solo el tiempo nos lo dirá. Por eso yo les pregunto a ustedes ¿Contratarían este paquete? Yo creo que... Dependiendo del precio porque el problema que existe hoy en día con los servicios de streaming y no me van a dejar mentir es que ya son pues muchos. Y pues antes tú podías pagar por tu televisión por cable y era un costo y tenías mucha programación. Ahora desgraciadamente si te contratas un servicio de streaming tienes que pagar por él. Si quieres otro servicio tienes que pagar por él aparte. Si quieres un tercero tienes que pagar aparte por él. Y si tú tienes todos los servicios de streaming ahorita pues inviertes muchísimo más de lo que pagabas cuando tenías televisión por cable. Y ojo, ni los disfrutas todos. Es un gasto bien tonto a mi parecer. Pero el streaming ya se ha vuelto pues parte normal del diarilla. Por eso la pregunta. ¿Contratarían este paquete? No. 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 Sí. Digo. No. ¿Será que esta unión dura bastante? Porque puede que se echen para atrás eventualmente. Las cosas suceden. Comentan porque me interesa saber sus opiniones. Sí, sí, sí. Y pasándonos a las películas a las adaptaciones. Curiosas. Pues aquí hay un chismecito bien sabroso. Como ya sabrán de un tiempo aquí se ha vuelto pues como que de ley que se tenga que adaptar al cine algo que no tenga nada que ver con el cine. Pasó con con Lego pasó con Playmobil pasó con Trolls bueno Trolls tenía series de televisión ya digamos que hasta ahí va. Lo mismo que con My Little Pony y demás. Pero ahora se confirmó que se está haciendo una película de Matchbox. ¿El para qué cosa de quién? Ya para los que no saben Matchbox es esta marca de carritos que por aquí se les decía Dinkies un clásico entonces va a haber una película de Matchbox cuál es el no es un problema cuál es el dato curioso pues el director porque supuestamente el director de Extraction sería el director de Matchbox eso tiene sentido no no lo tiene si si no han visto Extraction pues es una película bien de acción y esto más o menos como que nos da una idea de cómo se va a ver la película de Matchbox seguro quieren hacer algo tipo rápidos y furiosos lo que me parece horrible pero bueno solo al tiempo lo dirán me parece bien curioso y quería comentárselos ahora yo les pregunto a ustedes pregunta seria ¿qué opinan de este tipo de adaptaciones de cosas que no tienen nada que ver con el cine como juguetes pero que sean adaptadas por directores que ya tienen un cierto currículum en la industria del cine como es el caso del director de Extraction si a mí me dices el director de Extraction va a ser lo de Matchbox yo digo eso suena raro es como si me dijeran que va a ver película de My Little Pony y la va a ser Quentin Tarantino así yo lo veo de raro no tan exagerado pero así de raro lo siento ahora ustedes comentan porque me interesa saber sus opiniones yo digo que si esto es extraño y para los fanáticos de DC pues resulta que el actor Tom Cabana que si el nombre no le suena él era Reverse Flash en el Arrowverse va a estar de regreso para la última temporada de Superman & Lois oye que rico oye oye esto me parece muy genial porque bueno a mí me gustaba el Arrowverse hasta por ahí digamos pero me gustaba el Arrowverse y me parece muy interesante que este tipo regrese pero la gran pregunta que tenemos aquí todos es cómo va a regresar lo más seguro es que regrese con otro personaje porque Superman & Lois ocurría en una tierra diferente a la del Arrowverse después de los eventos de Crisis en Nuestros Infinitas pero de todas formas el fanboy en mí espera que aparezca como Reverse Flash que es casi imposible que suceda pero a mí me encantaría que suceda ahora yo les pregunto a ustedes ¿creen que para empezar Superman & Lois debería terminar porque tiene muy buena crítica? y dos ¿creen que el Arrowverse o el universo televisivo de DC debería extinguirse? comenten porque me interesa saber sus opiniones sí 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 y para los fanáticos de los X-Men o mejor dicho los que estamos esperando que lleguen de una vez al MCU pues pésimas noticias según una filtración reciente Disney está buscando esto no es broma no me lo estoy inventando ojalá sea broma y ojalá sea mentira pero supuestamente Disney está buscando para adaptar a los X-Men dentro del MCU a un director ultra progre no 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 wey 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 y ahora ustedes dirán ¿por qué? podría tener algo de lógica lo que les voy a decir pero viendo los tiempos actuales no la tienen es algo muy molesto de hecho los X-Men siempre han representado o si son una forma de representación de la discriminación y el odio esos son los X-Men de hecho así nacieron últimamente como que eso está un poco de lado porque como que se sobreentiende pero así se originaron los X-Men y eso fue lo que los hizo tan populares representaban esta esta cara fea de la sociedad pues que trataba mal a los que eran diferentes entonces Disney se quiere agarrar de eso para tratar de revivir la fórmula y por eso quieren un director ultra progre ya que según la filtración Disney quiere que sí o sí a huevo estas películas de los X-Men traten de prejuicio y conciencia social así que señores nos van a dar ahí o lenguaje inclusivo o nos van a educar sobre géneros y huevadas así esta película pinta cada vez peor según las filtraciones yo espero que sean cosas que Disney no haga porque ya se estaba diciendo que le iban a parar pero parece que le van a dar de lleno a todo con los X-Men no se olviden que nosotros informamos en otro video que tratarían de hacer que los X-Men sean liderados por mujeres y antes de eso cogió un rumor fuerte que decía que no querían llamar a las películas de X-Men X-Men sino que querían cambiarle el nombre a mutantes porque X-Men era sexista entonces bueno no se si me dejo entender cada vez que salen noticias de esta pavada suenan peor yo les pregunto a ustedes que opinan de estos rumores como yo desean que todo sea mentira o crean que está bien que las películas de X-Men se centren en la conciencia social y el prejuicio comentan porque me interesa saber sus opiniones y para los fanáticos de la saga de viernes 13 a Lalita le mama viernes 13 esta noticia le va a romper el corazón pues resulta que la confirmada serie de viernes 13 que llevaría por nombre Crystal Lake pues está en problemas bien jodidos están dando un paso adelante y tres para atrás ¿por qué? cuando se confirmó la serie se confirmó que el director este bueno el showrunner de la serie Hannibal que estaba muy bonita lo que sea de cada quien iba a ser el mismo showrunner que iba a crear la adaptación de viernes 13 a una serie televisiva como tal problema resuelto no es la primera vez que hay una serie de viernes 13 ya había una en el pasado pero no tenía nada que ver con Jason y la familia Burgess pésima idea pero aún así sigue siendo una curiosidad pero bueno lo que sucede es que este showrunner agarra y dice yo voy a hacer la adaptación de viernes 13 a una serie porque a mí me maman las películas de terror clásicas y yo les entiendo y creo que puedo expandir su universo yo voy a hacer eso porque estoy bien cabrón y vergudo lo voy a hacer yo eso se sabía problema resuelto pero se resulta que la semana pasada sale esta filtración que dice que este man había abandonado el proyecto y uno nuevo empieza y ahora ustedes dirán ¿por qué? la verdad siendo honestos no se sabe lo único que se sabe de boca del man este es que A24 que son los que tienen los derechos para hacer esta producción tienen ideas que van por otro rumbo a las que él quiere tomar y de ahí que pues al no ponerse de acuerdo él dijo ya saben que si no me van a hacer caso pues hagan su serie y yo me voy eso dijo este man ahora ustedes dirán pero Dani que siempre querían los otros no se sabe ese es el problema lo único que se sabe es que quería ser este man y lo que él quería hacer que es lo único que se sabe repito lo único que se sabe es hacer como que una versión extendida de la primer película de viernes 13 girando en torno a la muerte de Jason los asesinatos de la de la señora Burgis y pues terminando con el regreso de Jason como antesala para una segunda temporada donde en teoría ya veríamos al Jason con la máscara clásica es sublime ahora yo les pregunto a ustedes que opinan sobre estos problemas a mi me suenan raro para mi que los de A24 querían hacer una versión totalmente diferente de viernes 13 y eso le imputó a este man y por eso se fue rayos ahora yo les pregunto a ustedes que opinan sobre estos problemas la verdad a mi me parecen de muy gran tamaño si me lo preguntan yo creo que los de A24 pues no saben que verga hacer con la serie de viernes 13 y querían hacer alguna tontería y esto llevó a que este man se encabronara y dijera ya saben que a que mi imagen se daña y prefiero irme porque él es el único que al parecer quería hacer algo como que para fans o sea respetando mucho el material de origen obviamente metiendo sus cosas originales como pasó con Hannibal que es como un universo aparte pero aún así está mucho de la esencia mucho del material original y te gusta bastante y yo creo que el que se vaya este man es una gran pérdida para los fanáticos del cine slasher como yo y Lalita a quien le mama Jason Burgess pero ustedes comentan porque me interesa saber sus opiniones creen que está bien que este man se fuera o hay gato encerrado y pasándonos a las series animadas del warners resulta que la serie animada de batman batman de cape crusader pues ya pasó por predicciones de prueba y mucha gente está muy contenta pero lo curioso es que muchos dijeron que era como una especie de sucesor espiritual de la serie batman animated ya no era ni precuela ni secuela era un sucesor espiritual entonces esto aunque suena bonito pues sonó muchas alarmas y mucha gente se puso a investigar y pues todo pinta mal a mi me encanta todo lo que hizo Bruce Timm en en el universo animado de de Warner yo creo que antes de que exista cualquier universo cinematográfico de Marvel de DC o que ustedes quieran existía un universo televisivo de Bruce Timm porque recuerdan que todo nació con batman animated batman beyond superman la serie animada liga de la justicia etcétera etcétera entonces todo esto formó parte de un solo universo multiverso que incluso está chocando con estas nuevas películas que pondrán fin al tomorrowverse de crisis en las tierras infinitas mucho muy cabrón pero aquí está el detalle cuando dijeron sucesor espiritual quieren decir que no es tan parecido a lo que esperábamos todos y tenían razón ya que pues las filtraciones empezaron a salir y todo apunta que este va a ser un batman con bastante tinte progre carajo y en el peor lugar posible ya que pese a que se parece mucho al batman de la serie animada y esto me duele cabrón porque yo estaba esperando esta cosa yo soy re fan de batman de la serie animada para mi batman animated es la mejor serie inspirada en comics de la historia se los pongo así para mi es la mejor de las mejores le da cátedra a todas las demás con sus altas y sus bajas aun así es increíble por eso yo esperaba esta cosa y que me salgan con esto a mi si me duele bastante porque solo les voy a dar dos ejemplitos de lo que se ha podido filtrar hasta ahora porque todavía siguen en prueba digamos uno el Jim Gordon ha sido totalmente cambiado y es negrito no mames otra vez a la verga si no lo sabían Jim Gordon es negrito y dos que es otra filtración que a mi me llegó al huevo su Harley Quinn está horrible se tenía que decir y se dijo su Harley está federal su Harley no me gusta de hecho esta Harley me recuerda mucho a ese espantoso a Abril O'Neill de la última película animada de las tortugas ninja yo la veo más o menos así y de paso la vi como que asiática no sé se inventaron una Harley desde cero porque no lo sé quien lo ordenó tampoco lo sé pero el chiste es que lo hicieron y la arruinaron ahora yo les pregunto a ustedes están esperando esta serie como yo o creen que va a salir mal tan bien espero que la serie esté buena pero si tiene estos cambios que no pase de una temporada no queremos ya estos cambios en serio ya fue suficiente comentan porque me interesa saber sus opiniones y ahora un break es que no mames pues como le vas a hacer eso al Batman es Batman y Harley y Jim y ahora la noticia chismosa se confirma que va a haber un remake de la saga del señor de los anillos es oficial va a haber un remake hasta que punto va a ir el remake no lo sabemos pero nos podemos hacer una idea en función a la información que ha salido hasta ahora primero que nada esta va a ser una producción de Peter Jackson y los mismos productores de la trilogía original y pues lo de la trilogía del hobbit y se va a tratar de regresar se va a tratar de traer de vuelta otra vez a la mayor cantidad de personas del elenco original de las películas del señor de los anillos agradecido con el de arriba eso está un poco difícil porque el Gandalf y el Aragorn ya están chochitos pero a ver veremos hasta donde pueden traer a cast de vuelta como ya dije el director ya no es Peter Jackson él es productor pero el director es nada más y nada menos que el Andy Serkis y si el nombre no le suena pues ese güey es el Gollum ¿por qué me excita tanto? si él ya tiene ya tiene experiencia dirigiendo de hecho ha sido codirector incluso en otras películas creo si no me equivoco en las del Hobbit estaba codirigiendo por ahí o algo así o sea él tiene experiencia y él va a ser el director de estas nuevas entregas lo que a mí me da un poquito más de tranquilidad sumado al hecho de que pese a que va a dirigir adivinen qué también va a actuar en la película ¿cómo? como Gollum Gollum regresa aquí pero de una forma muy interesante encuentro esto misterioso muy misterioso ya que el título provisional de esta película la primera sería el señor de los anillos la casa de Gollum alta referencia papá ese es un título tentativo que se le ha puesto ahorita que generalmente se cambia pero por ahí no más nos está dando una pista más o menos de qué va a tratar la película no se enamoren de la idea pero puede suceder de momento las especulaciones dicen que la película la primera película que se va a mostrar sería una de una de una serie de cuatro entregas no te lo juro siendo esta primera una expansión de la primera mitad de lo que pues mostró Peter Jackson en su primera película cósmico me explico si vamos a iniciar la historia del viaje del Frodo y sus compas pero gran parte de la película mostraría lo que sucedió con Gollum cuando fue este capturado cuando fue torturado porque para los que no sepan lo torturaron fue a Gollum y de ahí también este Gollum escupió el nombre Bolsones Bolsones entonces este esa es parte de la razón por la que pues el Frodo decide viajar porque dice wey va a haber problemas aquí en la comarca si me deja entender entonces parece que van a adaptar mucho de eso a formato audiovisual en esta nueva entrega si me lo preguntan a mí eso suena bien chingón y me llama mucho la atención lo único que pido es que no tomen ninguna página del libro de la serie de Amazon esta ¿cómo se llama el Señor de los Anillos? Rings of Power pinche porquería progre horrible pero si wey no mames todo lo frego es esta porquería horrible en serio yo no entiendo en qué cabeza entró a hacer esta cosa tan infame y va a tener más temporadas odio esa serie literalmente la detesto pero bueno tal vez soy solo yo si a alguien le gusta está bien no hay ningún problema es su opinión y se respeta a mí me vale verga pero se respeta ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué opinan de una nueva entrega del Señor de los Anillos? ¿creen que sea buena idea como yo? ¿o creen que eso se debería dejar como un clásico? porque da mucho dinero a Warner y Warner pues no es tonto obviamente lo quiere aprovechar ustedes comentan porque me interesa saber sus opiniones la última vez les preguntamos ¿quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Cassie Cage contra Reina de Tekken? pues déjenme confirmarles que la ganadora es Cassie Cage si 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 y ya no se encabronen conmigo los fans de Tekken porque estudié bastante para esto y si 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 la Cassie gana pero a ver hay unas razones en este mundo para todo y yo les voy a dar esta después de analizar después de jugar después de ver videos después de buscar por aquí por allá explicaciones pues se puede establecer algo bien sencillo primero que nada la diferencia entre ambos personajes no es muy grande de hecho es una cosita así digamos de diferencia pero todo se inclina a favor de Cassie Cage maldita supremacía Cage que duró bastante lo que sucede es que después de analizar bastante a Reina y lo que puede hacer podemos determinar cosas muy interesantes primero es una luchadora bastante impresionante se nota que tiene un entrenamiento detrás de Bambalina sobresaliente de hecho ella está tan bien preparada que puede ponerse de tú a tú con otros personajes de la talla de Jin en Tekker eso es mucho que decir segundo a la par de poder hacer cosas interesantes como poder desviar balas porque ella si puede desviar balas con estos rayos moraditos que le salen que sigo tratando de entender que caramba son la ciencia cierta pero de que lo puede hacer lo puede hacer ahora ustedes dirán pero Dani si tú dices que está tan tan rotita la reina y que puede esquivar balas como puede ganarle Cassie Cage porque yo que recuerde ella usa mucho sus pistolitas no deberían servirle por una simple razón si analizamos ahora Cassie Cage podemos darnos cuenta que ella tiene como que el mismo entrenamiento que reina ya que está metida pues en una pseudo guerra rara como la del clan Mishima ustedes saben a que me refiero entre mundos sumado al hecho de que ella al igual que reina se ha enfrentado a personajes artistas marciales que están bordeando el término de metahumanos ambos ambas luchadoras hacen básicamente lo mismo solo que hay una pequeña diferencia que es la fuerza de ambos personajes si se visan con atención la historia de reina dentro de Tekken 8 podrán darse cuenta de que ella no le ganó a un villano de planta en el juego no tiene victorias importantes acumuladas si se hace respetar pero contra los grandes no ha podido hacer nada al contrario de Cassie Cage que ella por estos genes raros mágicos que le heredó su papá pues pudo derrotar al dios Shinnok que si comparamos con Kazuya pues son técnicamente lo mismo son muy parecidos y aquí entra el detalle más grande como les dije la fuerza hay una parte en Tekken donde Kazuya lanza pues como que un Kamehameha de su cabeza que le da a reina y la lastima pero ella pues se pone de pie y está más importada que lastimada hasta ahí está todo bien ya pero aquí hay un detallito que resalta bastante pese a que es un ataque bien impresionante bien anime pues uno reina está bien y dos su ropa no está rasgada o sea su ropa está bien lo que quiere decir que ese ataque realmente pese a que pueda lastimar no es tan fuerte ya si tomamos ese detalle como referencia y lo comparamos con lo que puede hacer Cassie Cage ahí se nota la victoria porque recordemos que Cassie Cage tiene la fuerza como para desprenderte la mandíbula de un putazo o arrancarte o mejor dicho hacerte un hueco en el corazón de una patada o con otra patada en la entrepierna hacer volar tu cráneo fuera del cuerpo si me deja entender si nos ponemos a comparar a ambas luchadoras tomando estos parámetros pues claramente una muestra más fuerza que la otra así que en resumidas cuentas lo siento por los fans pero la ganadora es Cassie Cage pero ahora un enfrentamiento entre príncipes azules pero de esos que son poco convencionales de hecho esta es una pregunta que yo tenía desde hace tiempo así que voy a aprovechar este video para hacerla de una vez ¿Quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Shrek contra este otro señor? así es Shrek de Dreamworks contra Bestia de Disney dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente infoglick y ahora unos saludos para nuestros carnales Silver Sun MC Luis Cristian Mamani Torres Richard Reyes Inés de Paula Dani Yolivo Antonio Mamani Diego G Matt el comicólogo B. Jorjito Ugex Sephiroth Berserk y el Iber Medrano gracias por el apoyo chicos y ahora el consejo de la semana recuerda tener claras tus prioridades nos vemos la siguiente semanita y no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales para más material igual de chingón nos vemos en un siguiente video hasta la próxima si 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 no puedes hacer esto In nomine Patris et Filia et Spiritus Santi y ¡Suscríbete!